¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo MasaGuía para Monster Hunter Rise. Sean todos bienvenidos queridos compañeros cazadores de PC que se han incorporado a la comunidad en esta última semana. Seguramente han estado farmeando como demente en estos días. Debido al resultado de la encuesta que publicamos en el canal hace unos días atrás, hoy le toca el turno a mi arma favorita de la quinta generación. Hablo de las duales. Las duales estarán presentes en este video. Les voy a decir cuál para mí es la mejor dual del juego. Y les voy a entregar un set mixto para que la puedan utilizar de manera eficiente. Además, en la descripción de este video les voy a dejar un video especial sobre las duales en general. Donde van a poder ver cuáles son las mejores duales de fuego, de agua, de dragón, etc. Y además les voy a dejar un set para esas duales elementales. Por si quieren usar esas duales, también les voy a dejar un video de un set para utilizar esas duales elementales que tiene elemento crítico y otras habilidades específicas. Pero para mí, la mejor arma y el mejor set para cualquier misión en el juego es la que les voy a mostrar a continuación. Y es el set que incorpora las duales de Nargacuga, compañeros. Me refiero a las duales Alas Nocturnas. Estas duales de Nargacuga, ustedes ya saben y lo han visto en los otros videos, tienen una alta afinidad base, tienen filo blanco. No tienen tanto poder de ataque, pero recuerden que el poder de ataque no lo es todo. Ya que lo importante acá es el set y las habilidades que podemos colocar con esa arma. Al tener una alta afinidad y un filo blanco natural, las armas de Nargacuga son mucho más sencillas de crear set mixtos. En este caso les recomiendo un set con la corona de Kaiser, la cota Bike, los brazales de Balstrax, la faja de Anjanath S y los lingotes S en los pies. Además es necesario un talismán que tenga la habilidad Constitución nivel 3 y un espacio de nivel 2. Ese es el set completo. Obviamente ustedes podrían tener un talismán de Constitución nivel 2 y dos espacios de nivel 2. Ustedes ya saben ahí las combinaciones que se pueden hacer. Este set te va a entregar las habilidades Ataque nivel 7, Ojo Crítico nivel 6, Potenciador Crítico nivel 3, Constitución nivel 3, Afilado Rápido nivel 3, Punto Débil nivel 2, Gasto de Resistencia nivel 2 y Corazón de Dragón en nivel 1. Para completar el set necesitan los siguientes adornos. Dos adornos de Ataque, dos adornos de Potenciador Crítico, un adorno de Ojo Crítico, tres adornos de Afilado Rápido y dos joyas Antíbulas. Esas joyas Antíbulas te van a dar la habilidad de Gasto Resistencia nivel 2. Recuerda que para poder usar bien las duales necesitas consumir poca resistencia o que la resistencia se consuma en menor porcentaje, ya que la mayoría de los movimientos de las duales, sobre todo los que utilizamos al esquivar, gastan resistencia. Por lo tanto, la habilidad Constitución y la habilidad Gasto Resistencia te van a ayudar a poder hacer más combos con las duales y hacer mucho más daño en batalla. Ese es el set que les quería compartir compañeros cazadores para las duales de Nargacuga, que son las mejores para mí duales del juego. Pero recuerden, en la descripción de este video les dejo el top de duales para que puedan ver las duales de elementos, si les gusta a ustedes jugar con elementos. Y además les dejo un video en la descripción con un set mixto para utilizar esas duales elementales. Que estén muy bien, cuídense mucho, recuerden dejar su pulgar arriba, suscribirse a MasamuneTV, activar la campanita y compartir el video con sus amigos que están jugando en PC. Y recomienden, recuerden, MasamuneTV, tenemos más de 2000 videos de la saga Monster Hunter de todas las generaciones, de todos los estilos de video. Lore, tenemos guías de armas, guías de armaduras, series, la enciclopedia gigántica. Recuerden todo lo que hay acá en MasamuneTV para todos los amantes de la saga Monster Hunter. Cuídense, que estén bien y nos vemos pronto. Bye bye, adiós, adiós. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!